Rubén Arriola, del gestor al consumidor, propone que el pliego tarifario quede congelado durante el COVID-19, a igual que el metro cúbico de agua. Hemos visto que el COVID-19 está golpeando la economía mundial y Nicaragua también va a ser golpeada por este COVID económicamente. Ya Nicaragua tenía problemas de déficit económico en el país, desempleo está aumentando y con esto vino a ponerle sello a la crisis económica. Entonces la propuesta de consultoría gestora al consumidor elevada a los que deciden en el gobierno central y en el gobierno municipal de que se congele el pliego tarifario mientras estemos en emergencia en COVID-19. Igual el metro cúbico de agua potable a todas las viviendas, es necesario. Acordémonos que con esta pandemia muchas empresas y pequeñas industrias han cerrado sus puertas para evitar el contagio de las personas porque esto se combate guardándonos en la casa, o sea en cuarentena. Arriola agrega que al congelarse los precios no tiene que haber alzas. Especialmente con la energía eléctrica, se mantendría el precio congelado y no habría alza, ya que no van a haber rebajas, a pesar que el precio del petróleo a nivel mundial también ha bajado considerablemente. Entonces la propuesta un poco más acertada de consultoría gestora al consumidor es que el pliego tarifario y la tarifa de energía eléctrica para la tarifa T0 y la tarifa T1 quede congelada mientras estemos en emergencia en COVID-19, repito, quede congelada. Esto vendría a beneficiar a los grandes consumidores, acordémonos con la empresa, en los últimos años tiene alrededor de 1.200.000 usuarios del servicio energético. Esto vendría a beneficiar a todos los que consumimos energía eléctrica. Noticias 12, Darlene Tellez.